muy buenas a todos hoy tenemos un nuevo vídeo de noticias en la guardia de los saurios y esta vez vamos a ver las nuevas figuras que han ido sacando a lo largo de estos dos meses y ya que hemos tenido muchas sorpresas muy interesantes sobre todo con ciertas piezas de gran calidad entre ellas marcas como rebord namu incluso una nueva marca ya lo veréis así que comenzamos y aquí tenemos la figura del ceratosaurus de la marca namu estudios que como bien sabéis ya los veteranos la calidad de esta empresa es sencillamente excepcional fijaos que tendremos dos variantes una será la que vimos en jurassic part 3 la cual en lo personal es mi preferida debido a la nostalgia que le tengo a ese dinosaurio en concreto ya que como muchos saben la película que bueno no es que sea mejor de la saga pero dentro de lo que cabe me hizo gracia su otra variante tiene unos colores demasiado oscuro la verdad que ahí se podían haber esmerado un poquillo más haberle puesto un color más digamos acorde con con un ceratosaurio pero bueno creedme que si tuviera el poder económico conseguiría ambas ya que sabéis que me encantan los dinosaurios del jurásico del periodo jurásico y de verdad que son una belleza podemos observar que ambas figuras vienen con una base la cual tiene texturas de roca la de jurásico part 3 tiene una textura de color gris y la de variante tiene un color así como marrón claro y algo que me ha llamado poderosamente la atención es el tiburón que también vendrá con la figura escala 135 ya que podemos ver que está perfectamente realizada y bueno deciros que esto es un acierto meter animales en vez de figuras de humanos es lo mejor que podrían haber realizado ya sé que hay muchas figuras que de por sí ya tenían los humanos incorporados como por ejemplo el latinosauros rex alfa o todas las que ido yo adquiriendo pero que pongan animales eso es un acierto increíble no lo podéis ni imaginar y bien proseguimos con los bustos de el ceratosaurus y el ankylosaurus de la saga jurásis par ya sabéis que no me gustan este tipo de bustos pero para el que le interese es pues una más que interesante opción para añadir a su colección debido a la gran calidad que tienen ya de por sí que como muchos ya sabréis los bustos se pueden realizar con más con mejor calidad que las figuras ya que pues al ser solamente la cabeza se pueden explayar aprovecha y hazte con ellos si de verdad te gusta pasamos a la figura de gorila zeta si habéis oído bien gorila zeta de la marca rebord que para los que entendemos se trata de king kong pero por derechos obviamente no le pusieron el nombre ya que pues ya sabéis lo que pasó con el batatosaurio que le pusieron el tirón sobre un reverser que bueno ya sabéis pero si nos fijamos bien son tres colores distintos los de este gorila zeta uno de ellos es calcado al de george el gol ir el gorila de rampage otro de ellos obviamente es el king kong es el mismo color que king kong y el de color marrón que a mi parecer se parece a caos de primal rage ya sé que no se parece del todo pero claro si falta uno en la ecuación tiene que ser caos estas figuras de la marca rebord son como bien sabéis de una calidad excelsa debido pues a sus múltiples detalles también me gustaría saber si tiene articulación seguramente en la mandíbula pero no estoy seguro ya me iré informando sobre ello yo te oiré informando a vosotros también y personalmente como me imagino que sabré me daría con king kong o con george debido al color principalmente ya que el albino y el negro le quedan muy bien además de la postura aún siendo muy básica la veo dentro lo que cabe que da el pego y como ya sabéis son escala 135 seguimos con las figuras de memory museum las cuales son a escala 135 y me gusta el modelado ya que aún no las he visto pintadas pero por lo que podemos ver las imágenes tienen una pinta realmente interesante vemos que tienen base e incluso que forman un diorama bastante chulo se trata del carnotaurus astray y del amargasaurus caza wii estaremos atentos a ver esta marca de memory museum con que nos sorprende ya que no la conocía y me ha sorprendido gratamente namu nos muestra por fin la coloración de sus t-rex alfa los cuales pues ya han salido para la pre order incluso la podéis pedir pues eso en tiendas como aliexpress lana del time y demás y bueno son a escala 135 la calidad pues ya podéis ver que salta a la vista muy buena tenemos tanto a rex y como a back debido a la coloración pues vendrá con la figura de owen y personalmente están bastante bien la postura y la coloración les queda de 10 ya estoy deseando de hacerme con mi querida rex y ponerla enfrente del espinosaurus de namu a ver ahora quien tumba que y rebord nos saca a sus dos cadáveres de t-rex tanto la versión jungla jungle como la versión llanura play como podemos observar tienen detalles muy acentuados de las heridas y la coloración es la misma que la de los t-rex es que sacaron las killer queen seguramente será una base para un dinosaurio que aún está por llegar oa lo mejor simplemente esto es digamos una hipótesis mía que a lo mejor puede ser digamos alguna base para un espinosaurio o bien para el rey tridente de que ya sabéis que hay un diorama que es el del king t-rex y el de la queen en la queen triceratops así que yo creo que podría ser perfectamente pues eso el cadáver de un tirano sabreur rex y el rey tridente con la cría terminamos con la nueva figura del dilophosaurus con gorguera de jurassic park que sacará y toy solamente tenemos esta imagen aún nos queda esperar para ver esa coloración estará a la altura de los de rebord solo nos queda esperar y bueno señores hasta aquí el vídeo de noticias espero que os haya gustado muchas gracias por vuestro apoyo al canal como siempre hacéis os agradecería que os suscribiera en lo que seáis nuevo darle un fuerte like al vídeo si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós y y Gracias por ver el video.